No me toques yo ardo como el vino Con un solo roce tuyo llego al extaxis El cuerpo tiene sus propios ojos para ver Dejaría de seducirme o de falleceré Entras en los aposentos que hay dentro de mí Vuelves todos los hilos hasta conseguir Tus objetivos La fiebre me quema los bolsillos esta noche Dame algún otro veneno Que me transporte lejos Algo del último trago me nubló la vista Dos cuerpos bajo la mesa caen entre caricias Me introduzco en la botella que hay sobre el mante De tu encuentro, tu espejismo esperándome Tu espejismo No, 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 no Tu espejismo